¡Suscríbete al canal! Esta es la historia de un pez que llega a los palafitos de Castro. Un pescador y su familia vieron venir a un pez muy grande. El pez se metió en los palafitos que se tenía en su casa. ¡No! gritó el pescador, ¡va a romper la casa! Entonces sus vecinos pescadores vinieron para ayudarles. Mientras trataban de sacarlo, el perro del pescador le mordió la cola. Así que los vecinos tuvieron que curarlo para que pudieran nadar de regreso al mar. Desde ese día, el pez siempre regresa a visitar los pescadores de los palafitos. Todos los saludaron con alegría. Y turistas de todo el mundo vienen a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!